¿Devolviste mi chaqueta azul? Sí, y después de una conversación con la dependienta en la que acabamos llorando, le devolvieron el dinero. Pues lo quiero. Por supuesto. Este operador no acepta mi contas. ¡No, no! ¡Ese es mi! Ese es mi portátil. Pues tráeme el mío. Despiértame a medianoche. Pero no me asustes. Ponme una nana o algo, iré subiendo el volumen. ¿Y qué haces aquí? Siempre soy la última en salir. El último en salir. Siempre están los dos en esta oficina. Podríamos encerrarlos en una habitación para que se lo monten. Cuando se líen, seremos libres. Queremos bloquear el ascensor unos minutos para que tus personas sepan. ¿Quién es ese tío? Tiene que irse, señor. En mis pesadillas siempre empieza así. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Deja de hacer eso, por favor. Pare, pare. Necesito quitarme esto. No sabemos todos sobre ellos, lo que les gusta y lo que no. Somos quienes mueven los hilos. Rick tiene entradas para los yankees. Los medes de las gradas como los mortales, pues claro que sí. Necesitamos que estas personas se enreden. ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡El mundo es nuestro! ¡Somos libres! Me tomo el resto del día. Mañana llegaré tarde. Lo hemos logrado. Hemos hecho felices a dos infelices. Estoy orgullosa. ¿Sí? ¿Os conocéis, chicos? Amigos. Qué bien. ¿Por qué lo dices así? Con ese tonito. Código rojo, código rojo. Pero no pienso dejarle creer que me está enseñando cómo funciona. Más bien lo de tú a Londres y yo a California. ¿No te va? He visto ese clásico lo suficiente para saber que estamos en plan tú a Londres y yo a California. Yo solo quiero no seguir de secretaria cuando cumpla los 28. Yo tengo 28. Dios lo siento. Por ti te resultará muy duro.